¡Suscríbete al canal! 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 Y ya lo mataron Y así fue, lo mataron Pero bueno Ya sabéis, no tengo mucho más que comentar Mañana, bueno Sí, mañana, porque creo que este vídeo lo voy a subir ahora No sé si tendrá muchas visitas por la hora que es Pero bueno Yo lo subiré ahora Mañana, sobre la hora de comer Española, dos y media Doce, una O a lo mejor más tarde Un vídeo de una partida Canelita, súper buena Pero bueno, ya va a acabar el vídeo, no queda mucho Aquí quedan, creo que dos kills más Y como veis El que juegue con una conexión como la mía Me entenderá El que no, pues nada Y mira, la hagas otra vez Yo no tengo mucho más que decir, me despido Os dejo ya con el final del vídeo, espero que lo veáis Os guste Quería, no sé si alguien llegará hasta este punto Pero quería preguntaros si sabéis algún método De cómo hacer que la play funcione menos O sea, suene menos Porque ya lo escucháis en mis gameplays Tomo headshot Que se escucha un montón la play Y no puedo hacer nada Pero bueno Me despido Nos vemos en próximos vídeos Adiós Suscríbete y dale a like Suscríbete y dale a like ¡Suscríbete y dale a like! 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 ¡Scríbete y dale a like! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.